Y yo, como mi compañera Rita Maestre, también he felicitado a la señora Díaz Ayuso por su victoria incontestable. Hoy no es un buen día para Madrid, hoy no es un buen día para la sanidad pública, hoy no es un buen día para la justicia social, hoy no es un buen día para enfrentar la crisis climática. Y desde Más Madrid hemos seguido creciendo, cada vez que nos hemos presentado en las elecciones, hemos ido creciendo y efectivamente somos nuevamente los líderes de la oposición. Una fuerza que es netamente madrileña, una fuerza que se ha empeñado durante toda esta campaña en hacer una campaña bonita, en hacer una campaña madrileña, en hacer una campaña limpia y en hablar de lo que de verdad importa a los madrileños y las madrileñas. Hemos irrumpido en los municipios con muchísima fuerza, hemos multiplicado por cinco nuestros resultados anteriores y vamos a ser garante de muchos de los gobiernos progresistas que se van a dar en estos municipios.